Codelco mira el futuro en Exponor 2022. Un enlace entre la ministra de minería, Marcela Hernando, y la operadora de planta, Jennifer Páez, dio el vamos a la participación de Codelco en Exponor 2022. Entre el 13 y el 16 de junio en Antofagasta, fuimos parte de una nueva versión presencial de la Feria Minera Internacional organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta. Los proveedores locales a quienes recibimos y conectamos con las necesidades de Codelco fueron protagonistas en nuestro stand. En este espacio transmitimos nuestra visión respecto de los desafíos para convertirnos en líderes en protección medioambiental. El desarrollo de equipos diversos e inclusivos, la innovación abierta y la acelerada transformación tecnológica. Un despliegue de nuestros equipos en el círculo de conferencias, ruedas de negocios, charlas técnicas y visitas a faenas, dio muestra de la visión de Codelco para sus próximos 50 años de vida.